Quiero comprometerme... Durante su participación en un foro por la transparencia en Cartagena de Indias, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dio a conocer que el ente acusador ha priorizado 25 investigaciones por presuntos casos de corrupción que nuevamente involucran al Consejo de la Ciudad, a la Alcaldía Distrital, a la Gobernación del Departamento y a la Armada Nacional. Denuncia por contrato sin cumplimiento de requisitos legales o prevaricato por acción en la adjudicación del contrato PAE del Distrito de Cartagena por 8.400 millones de pesos. En la investigación que involucra al alcalde de Cartagena de Indias, Manolo Duque Vázquez, por permitir una presunta red de corrupción al interior de la Alcaldía y que según las investigaciones era dirigida por su medio hermano José Julián Vázquez, el fiscal dijo que vendrán más capturas porque hay suficiente material probatorio. Tenemos 70.000 llamadas registradas y eso nos va a permitir escrutar exactamente el nivel de responsabilidades que se generan no solamente en el proceso de elección de la Contraladora Municipal. La audiencia por el caso Duque Vázquez se retoma este sábado para dictar las medidas de aseguramiento contra los cuatro capturados de la operación heroica Fase 1. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!